Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con ganas de escuchar un cuento. El cuento que les traigo hoy tiene que ver con una canción. No sé si la han escuchado antes, dice así. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. ¿La han escuchado? Bien, el cuento que les traigo hoy tiene que ver con esa canción. Y se llama En la tela de una araña. Con este cuento vamos a aprender, y si ya los conocen, nos van a repasar el nombre de varios animalitos. Vamos a ver qué sucede en la tela de una araña con estos animalitos. ¡Atención! Un tucán se balanceaba en la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar... ¿A quién? Veamos... ¡A un mono! Entonces, un tucán y un mono se balanceaban en la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a un... Veamos, ¿qué animalito irían a llamar? ¡A un león! Entonces, ahora tenemos un tucán, un mono y un león se balanceaban en la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a un... Veamos... ¡Cocodrilo! ¡Guau! A ver, ¿cuántos animalitos tenemos en la tela de la araña? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Cuatro animales están en la tela de la araña! Ahora los vamos a decir en el orden que llegaron. ¿Cuál era el orden? ¿Se acuerdan? Tucán, mono, león, cocodrilo. ¡Cuatro animalitos en la tela de la araña! Veamos qué dice aquí. Un tucán, un mono, un león y un cocodrilo se balanceaban en la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a un elefante. ¡El elefante de la canción! Entonces, miren, un tucán, un mono, un león, un cocodrilo y un elefante se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Y qué sucedió? ¡Oh! ¡Cómo veían que se rompía! ¡Le pidieron al elefante que bajara! ¡Oh! ¡Ven! Cuando llegó el elefante ya, la tela dejó de resistir. Entonces, ¿cuál era la solución? Que el elefante se bajara. Y el elefante se bajó y quedaron un tucán, un mono, un león y un cocodrilo se balanceaban sobre la tela de una araña. ¡Pero no fue suficiente bajar al elefante! ¿Qué sucedió? Como veían que se rompía, le pidieron al cocodrilo que se bajara. Entonces, ¿quiénes quedarán ahora en la tela de la araña? Veamos. Un tucán, un mono y un león se balanceaban sobre la tela de una araña. ¡Cómo veían que se rompía! ¡Aún se estaba rompiendo! Le pidieron al león que bajara. ¿Quiénes quedarán ahora? Un tucán y un mono se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que se rompía, el tucán le pidió al mono que se bajara. Y el mono se bajó. Entonces quedó solamente un tucán. Un tucán se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que se rompía, se bajó y dijo, ¡Muchas gracias! ¿A quién le dio las gracias? ¡A la araña dueña de la tela! Y miren lo que sucedió. Ahora, las arañitas se subieron a la tela de la araña. ¿Ven? Ya que los animalitos la habían despejado, ellas se subieron ahora. Y abajo quedaron los otros animales. ¿Quiénes? Tucán, mono, león, cocodrilo y elefante. Pero siguieron compartiendo todos juntos junto a las arañitas que les habían prestado amablemente su tela de araña para jugar a balancearse. ¿Ven? Y así termina esta historia. Se llamaba así. En la tela de una araña. Ahora voy a esconder el libro para que recordemos con nuestra cabecita cuáles eran los animalitos que participaban en esta historia. A ver, vamos en orden. El primero. ¿Quién era el primero que al comienzo estaba solito? Era un ave de plumas negras. Tiene un pico grande de color anaranjado. ¿Quién será esta ave? Es un tucán. Esta historia comenzaba con el tucán. Y como el tucán veía que resistía, ¿a quién fue a llamar? Fue a llamar a un animalito que le encanta trepar por todos lados, que tiene una colita larga y que hace... ¿Quién será? Sí, es el mono. Y ahí quedaron tucán y mono. ¿Y quién vendría después? A ver, recordemos con nuestra cabecita. ¿Quién será? Es un animal salvaje que tiene una melena alrededor de su cabeza. A ver, ¿quién será? Y ruge. Sí, apuesto que ya adivinaron. Es el león. Entonces estaban tucán, mono y león. ¿Quién venía después? Recordemos, primero teníamos tucán, después tucán, mono, después tucán, mono, león. Y el animal que viene ahora vive en los ríos y pantanos. Tiene un hocico muy grande y muchos dientes. Y así abre su hocico grande para comerse una presa. ¿Quién será? Sí, apuesto que ya adivinaron. El cocodrilo. Aquí está cocodrilo. Entonces, vamos en orden nuevamente. Tucán, mono, león, cocodrilo. Recordamos. Tucán, mono, león, cocodrilo. Muy bien. ¿Y quién fue el último animalito en incorporarse? Un animal muy grande y pesado. Que salía en la canción que les canté al principio. Sí, el elefante. Y aquí están todos. Los decimos en orden. Tucán, mono, león, cocodrilo, elefante. Ahora cierro el libro y los digo recordando en mi mente. Tucán, mono, león, cocodrilo, elefante. Muy bien. Escuchamos esta entretenida historia y además trabajamos con nuestra memoria y repasamos los nombres de estos animalitos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!